TURN DOWN FOOT TURN DOWN FOOT TURN DOWN FOOT TURN DOWN FOOT Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí con un nuevo video para el canal y esto les trago este nuevo juego que se llama John Metry Dash Meltdown este nuevo juego que acaba de salir de la empresa de la empresa Robocop este juego no viene con la full versión no vienen los niveles que trae aquí que trae otros 3 niveles extra en la versión full no la trae bueno este juego viene con un hack en la cual ya vienen todos los personajes desbloqueados Coen trae nuevos nuevos ínconos y el juego se los dejaré a cabo con la descripción del video ya sabes que si el juego te gusto por favor apóyame con un like que me siguiera motivando a seguir más videos como estos y suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos sígueme en mis redes sociales tanto Facebook como Twitter y también estoy publicando varias cosas y luego hasta la próxima chicos hasta luego nada por cierto juego pecha alrededor de unos 46 mil dólares y 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